Hay tantas cosas que sé, tantas que no deberías saber Hay tantas veces que no hay otras, tantas que sí, tantas dudas Siempre quisiste esperar, siempre creyendo que al fin llegará Y te olvidaste de ser, te olvidaste de amar, olvidaste que el tiempo no duda Y quizás es mejor entender Que el amar no es igual que el querer Tú quieres un amor sin dueños, yo amo, tú te quiero Tú quieres ser la única persona en el desierto Yo amo la verdad en un beso, tú quieres un millón de premios Yo amo tanto todo aquello que tú estás perdiendo Que quizás es mejor entender Que después lo que toca es perder Tanto futuro por ver, tanto que no lo podrás entender Si aún no eres capaz de entender Que quizás no saldrán una vez más mi luna Siempre quisiste ganar, siempre pensaste que había mucho más Y te olvidaste de ver, te olvidaste de andar Olvidaste que yo era tu cuna Y quizás es mejor entender Que querer es igual a perder Tú quieres un amor sin dueños, yo amo, tú te quiero Tú quieres ser la única persona en el desierto Yo amo la verdad en un beso, tú quieres un millón de premios Yo amo tanto todo aquello que tú estás perdiendo Que quizás es mejor entender Que el amar no es igual que el querer Mi mundo me entiende Mi mundo me entiende El tuyo se esconde No hay forma, no hay forma Si no es, si no es el tuyo Tú quieres un amor sin dueños Yo amo tus te quiero Tú quieres ser la única persona en el desierto Yo amo la verdad en un beso Tú quieres un millón de premios Yo amo tanto todo aquello que tú estás perdiendo Que quizás es mejor entender Que el amar no es igual que el querer Hay tantas cosas que sé Tantas que no deberías saber Hay tantas veces que no hay otras Tantas que sí, tantas dudas Hay tantas cosas que no hay